El Chalés Refugio de Agua Branca se encuentra en Ilabela y ofrece una terraza. El puerto de los transbordadores está a 1,9 kilómetros. Hay una cocina equipada con horno. Todos los alojamientos incluyen baño privado con ducha. Se proporciona ropa de cama. El centro histórico se halla a 6 kilómetros del Chalés Refugio de Agua Branca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.